2 de Enero ¿Saldrás sin saber a dónde? Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11.8 Cree que Dios siempre es el Dios que tú has conocido cuando estás muy cerca de Él y luego piensa en lo innecesario e irrespetuoso que es la preocupación. Permite que la actitud de tu vida sea de continua disposición a salir, confiando en Dios y tu vida tendrá un carisma sagrado e inexpresable. Muy satisfactorio para Jesús. Tienes que aprender a salir a través de tus convicciones, creencias o experiencias hasta que alcances el punto en tu fe donde nada se interponga entre tú y Dios.